Mucho habían supuesto todos los últimos acontecimientos en el ánimo de Arjuna, que se hallaba totalmente exhausto. Trataron de reanimarle con aguas perfumadas y Arjuna volvió. Como pudo, les relató todo lo que había vivido en aquellos días, interrumpiéndose entre llantos y sollozos, cuando les contaba la incineración de los cuerpos de Balarama, Satyaki y Krishna. Les contó cómo el mar se apoderó de la hermosa ciudad de Dwaraka, y cómo los ladrones asaltaron la caravana sin que él pudiera hacer nada. El relato de su fracaso al intentar usar su gándiva fue la tragedia final. Los hermanos le escucharon en total silencio, y sin moverse, todos estaban pensando en la misma cosa. Luego Arjuna les contó el sueño en el que Krishna se le había aparecido para despedirse de él, pero ya ninguno le quedaban lágrimas para llorar. Dentro de ellos se había muerto todo desde el momento en que escucharon que Krishna había abandonado este mundo. Ya no había nada en la tierra entera por lo que mereciera la pena vivir. Krishna se había ido. Ya no tenía sentido seguir viviendo. Habían perdido el interés por todo. Arjuna, en la caldera del tiempo todos somos cocidos hasta que nos deshacemos y perdemos nuestra identidad. Creo que ya es tiempo de deshacernos y perder nuestra individualidad. Ya no nos queda nada de todo aquello que en un tiempo nos fue querido. Después de la muerte de Krishna, nuestras vidas deberían acabar también. Arjuna dijo, sí, mi señor, al final siempre es el tiempo el que gana la última victoria. Escuchando las palabras de Yudhisthira y Arjuna, Nakula, Shadeva y Bhima también acordaron lo mismo. Los pandavas decidieron dejar la tierra y emprender su viaje final. Yudhisthira hizo los preparativos necesarios y coronó a Parikshita como rey, asignando luego a Jujutsu para su guardia personal y a Kripa como su guru. Luego los pandavas anunciaron a los ciudadanos de Hastinapura la decisión que habían tomado de renunciar al mundo y emprender su viaje hacia los cielos. Nadie pudo detenerles. Estaban totalmente decididos a llevar a cabo lo que se habían propuesto. Los pandavas estaban listos para el gran viaje. Ataviados con cortezas de árboles y pieles de ciervos, se detuvieron ante la puerta del palacio para despedirse por última vez de la gente de la ciudad. Draupadi también estaba junto a ellos vestida con cortezas de árboles y sin las joyas y sedas que eran usuales en ella hasta entonces. Los pandavas iban vestidos igual que hacía muchos años atrás cuando fueron exiliados de Hastinapura. Pero ahora la situación era muy diferente. Una paz especial invadía sus almas y sus rostros brillaban con la luz interior. Se despidieron de Hastinapura y emprendieron su camino entre los lamentos y sollozos de la gente de la ciudad. Primero fueron hacia la ciudad de Dwarak, contemplando el mar debajo del cual dormía sumergida la que hasta hacía poco había sido una bellísima ciudad. Y allí permanecieron de pie en la orilla del mar del que parecían surgir sueños que les recordaban momentos entrañables que allí habían vivido tiempo atrás. Y mientras estaban absortos en sus recuerdos, Agni apareció ante ellos y dirigiéndose a Arjuna le dijo Arjuna, aún tienes contigo el Gandiva y las aljavas que yo obtuve de Varuna para ofrecértelo como regalo. Ese arco, al igual que las aljavas, ya han cumplido su propósito y ya no los necesitas más. Arjuna sintió como un desgarrón en su corazón, pero depositándolo en el suelo se postró ante él y luego, con lágrimas en sus ojos, devolvió su arma favorita, arrojándola al océano. Los pandavas continuaron su viaje hacia el norte y pronto llegaron a la gran cadena montañosa de los Himalayas. La cruzaron y se encontraron con el monte Meru. Mientras iban ascendiendo, Draupadi de repente cayó al suelo sin vida, lo cual les causó un gran dolor a todos. Bhima se había quedado sin poder hablar y tras reponerse le preguntó a Yudhishtira por qué Draupadi había caído muerta, siendo como era una mujer sin tacha. Yudhishtira le dijo Bhima, aunque todos nosotros éramos sus esposos, ella tenía cierta preferencia por Arjun. Ese fue el único pecado que ella cometió. Aparte de eso, era una mujer pura. Pero esa ha sido la razón por la que no ha podido seguir más adelante. La dejaron allí y continuaron ascendiendo. Shadeva fue el siguiente en caer. Yudhishtira le explicó a Bhima que la causa de su muerte era lo orgulloso que estaba de su sabiduría. Luego, más adelante, murió Nakula. Y la explicación que Yudhishtira dio fue que era muy vanidoso debido a su belleza. El siguiente en caer muerto fue Arjuna. Y en esta ocasión Yudhishtira le explicó a Bhima que la muerte de Arjuna se debía a que había jurado que él solo mataría a todos los enemigos. Y que diciendo eso, había insultado a todos los otros grandes héroes. Ambos siguieron ascendiendo hasta que más adelante cayó Bhima. Y preguntándole a Yudhishtira por qué tenía que morir sin poder avanzar más, éste le respondió. Mi amado Bhima, siempre has sido un ser muy querido para mí. Pero la única falta que puedo encontrar en ti es que siempre te has jactado de tu fortaleza y que también eras un poco glotón. Yudhishtira se quedó solo, pero siguió subiendo y subiendo en busca de la paz. Desde que salieron de Hastinapura, un perro les había estado siguiendo caminando junto a ellos durante todo el trayecto. Yudhishtira había perdido a sus hermanos y a su querida reina, pero este perro aún permanecía con él y juntos recorrieron el último trecho hasta llegar al final del camino. De repente, Yudhishtira se sintió deslumbrado por un intenso brillo y vio a Indra descender en su carro. Cuando llegó a tierra, Indra descendió de él y se acercó a Yudhishtira diciéndole. Yudhishtira, puedes huir a este carro. Yo mismo lo he traído como una muestra especial de honor. Por favor, ven conmigo a los cielos. Yudhishtira no quería ir al cielo sin sus hermanos y sin Draupadi. Y le dijo, Mis hermanos y mi ahumada Draupadi emprendieron este viaje junto conmigo, pero han caído antes de completar el trayecto. Han abandonado sus cuerpos humanos y ahora no sé a dónde han ido. Pero a menos que ellos vengan conmigo, yo no iré contigo. Indra le sonrió y le dijo, Mi querido Yudhishtira, ellos también han ido al cielo después de haber abandonado el cuerpo humano, pero a ti se te ha pedido que vengas conmigo. Se te ha concedido el privilegio de entrar en la morada de los dioses con tu forma humana. Yudhishtira dijo, Me siento muy honrado por tu venida, mi señor, y ahora que me aseguras que allí voy a encontrarme con mis seres queridos, ya estoy dispuesto a irme contigo al cielo. Pero también quería pedirte que me permitieses llevarme a este perro conmigo. Ha estado junto a mí desde que salimos de Hastinapur. Se ha entregado a mí y me gustaría llevármelo conmigo al cielo. Indra se echó a reír al ver el amor tan tonto que aquel hombre sentía por un perro, y le dijo, Yudhishtira, a ti se te ha otorgado la inmortalidad, ya eres igual a mí, eres la persona más afortunada de este mundo. Por favor, no pierdas todo esto debido a tu amor por un perro. En el cielo no hay lugar para perros. Por favor, abandona esa idea y ven conmigo. Yudhishtira sacudió su cabeza negativamente y dijo, Mi señor, me estás pidiendo que haga algo que no puedo hacer. Este perro ha compartido conmigo todas las penas y vicisitudes del camino, y se ha entregado a mí. Yo no puedo abandonarlo. Indra dijo, Eres necio. Has llegado hasta el umbral del cielo y aún así, todavía te dejas afectar por tus pensamientos humanos. Yo no puedo subir a este perro a mi carro. Yudhishtira dijo, Todas las acciones por las que he ganado este cielo, perderán sus méritos si actúo sin compasión hacia este perro. Siempre ha sido mi normal jamás abandonar a alguien que dependiera de mí. Y este perro está dependiendo de mí. No puedo abandonarle e irme. Indra dijo, Tú has abandonado a todos tus hermanos y a tu reina. ¿Acaso quieres a este perro más que a todos ellos? Yudhishtira dijo, Todos ellos estaban muertos. No podía devolverles la vida. No les habría abandonado si aún estuviesen con vida. Y ese es el caso de este perro. Está vivo y no puedo abandonarlo. No entraré al cielo a menos que se me permita traer este perro conmigo. Puedes estar seguro. En ese momento el perro cambió su forma asumiendo la forma de su padre. El Dharma le dijo, Hijo mío, estoy orgulloso de ti. Te has ganado mi corazón con tu compasión. Anteriormente en otra ocasión, En Duaitavana, Cuando estabas ante la presencia de tus hermanos que habían muerto, Puse a prueba tu amor por la justicia Y saliste victorioso de ella Al pedirme que devolviera la vida a Nácula. Hoy te he vuelto a probar y me has complacido. Ve con Indra al cielo, Que te has ganado. El lugar estaba lleno de habitantes de los cielos Que se agolpaban para ver A la primera persona que iba a subir a los cielos en cuerpo humano. Nunca antes había sucedido cosa igual. Narada dijo, Yudistira, Dentro de poco estarás en compañía de todos tus antepasados, Los grandes reyes que gobernaron la tierra antes que tú. Podrás quedarte con ellos para siempre. Yudistira dijo, Me siento honrado por tus palabras mi señor. Yudistira subió al gran carro de Indra, Que se elevó por los aires y viajó a través del cielo. El viaje concluyó en una ciudad llamada Amarabati. Yudistira fue trasladado al gran salón donde Narada le esperaba para presentarle a todos los grandes reyes que estaban allí. Yudistira le dijo, Fíjate, Todos estos reyes fueron tus antepasados. Han perfumado las páginas del tiempo con sus buenas acciones y su fama duradera. Ahora tú eres uno de ellos. Yudistira miraba alrededor fijándose en las caras de todos los que allí estaban. Y luego dijo, No veo aquí a mis hermanos ni tampoco a mi reina. Yo quiero ir a donde han ido mis hermanos. No quiero para mí ningún otro lugar. Quiero que me lleven donde están mis hermanos. Indra escuchó sus palabras y le dijo, Yudistira, Quédate aquí en este gran salón. Tú te has ganado un lugar en el cielo. Eres el rey más justo que ha gobernado jamás en la tierra. Por ello es justo que te quedes aquí. Porque permites que te afecten aún las emociones mundanas. Ya no estás en la tierra. Estás en el cielo. Desecha ese estúpido amor por tus hermanos. Puedes quedarte aquí. Y ser feliz. Yudistira escuchaba lo que Indra estaba diciendo. Pero sus ojos miraban a todas partes buscando incesantemente a sus hermanos. Sin que pudiera encontrarles por ningún sitio. Yudistira miró a Indra y le dijo. Tú eres el Señor de los Dioses y me estás concediendo el privilegio, el gran privilegio, de quedarme contigo. Pero, mi Señor, yo no puedo quedarme en este lugar ni un solo momento más. Mis hermanos no están aquí. Mis hermanos no están aquí y sin ellos. Este cielo será para mí igual que el infierno. Y por ello estoy dispuesto a renunciar a este gran privilegio que se me ha concedido. Tienes que decirme dónde están y llevarme al lugar donde pueda encontrarme con ellos. Llévame al lugar donde pueda encontrarme a mi amado Bhima y a Arjuna. Quiero estar con mis hermanos Nácula y Shadeo. Quiero ir allí donde haya ido la mejor de las mujeres. Draupade. De hermosas proporciones y piel oscura. Dotada de gran inteligencia y de recta conducta. Todos le miraban fijamente. Estaba un poco sobresaltado. Y su mirada aún seguía escudriñando entre los rostros de los presentes. Tratando de encontrar a sus hermanos. Cuando de repente. Sus ojos vieron a Duriodán. Gracias. Y su entidad. Gracias.